¡Buenas amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a vuestro canal Fontanero en Casa. En ocasiones cuando realizamos una reforma en una vivienda, tenemos que cambiar los desagües, los desagües generales, la bajante general. Esto suele ocurrir porque el desagüe general viene en un material ya muy obsoleto como puede ser la uralita. Nosotros evidentemente nos vemos en la obligación de sanear todo lo que es la bajante de nuestra instalación. En muchas ocasiones esa uralita pierde porque son uniones la verdad que muy endebles y ese material se tiende a disgregar, se tiende a romper, así que yo siempre saneo. A la hora de sanear la verdad que surge un problema que os lo voy a resumir muy sencillamente. Parece que el tubo que nosotros tenemos que meter no cabe entre la pieza inferior y la pieza superior. Y claro, hay que actuar de un modo que ahora os voy a explicar. Os voy a explicar esto que os acabo de comentar y la solución. Y luego nos vamos a venir a esta instalación que os he preparado para que veáis lo que hacemos. Bueno, tenemos nosotros, imaginaros, esta instalación, ¿vale? Esta es nuestra T, la T de nuestra reforma. Está insertada, el tubo está insertado y tenemos aquí pues otra T que sería del vecino de arriba. Y tenemos que sanear esta tubería porque está rota. También vamos a sanear esta pieza. Nosotros quitamos la pieza, quitamos el tubo, lo soltamos, puede estar enganchado en macho o en hembra, generalmente suele estar así, en hembra. Entonces, quitamos el tubo viejo, quitamos la pieza vieja y nosotros, bueno, tenemos nuestro tubo nuevo ya colocado, aquí la T vieja que no la podemos tocar en principio porque es del vecino y tiene aquí sus conexiones y demás. Y claro, la longitud que hay aquí de la pieza que nosotros tenemos que invocar, aquí, imaginaros que es de 3 metros. El tubo completo es 3 metros, pero claro, claro, de aquí, aquí, que son los topes de las piezas, que es en principio lo que nosotros podríamos meter, porque claro, no podemos meter 3 metros en una longitud de 2,75, por ejemplo. No se puede poner, no podemos tener un tramo de 3 metros y meterlo en una longitud que es de aquí, aquí, de 2, serían 2,80, 2,80 más o menos, 2,88, dependiendo de lo que entrara la pieza, no podemos meterlo, ¿cómo lo vamos a meter? Imposible. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a dividir esta pieza que tenemos nosotros de 3 metros, que tenemos que tener una pieza de 3 metros, la vamos a dividir en dos, por lo tanto, una de uno y medio y otra de otro y medio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a invocar primero una, apartamos un poquito y invocamos la otra, y así ya tenemos la pieza de 3 metros. ¿Y cómo vamos a unir esto, diréis? Bueno, tenemos lo que hemos comentado, ¿verdad? Nosotros hemos colocado la pieza de un metro y medio y la otra de un metro y medio y encaja perfectamente, la hemos podido colocar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones. Hay una pieza que ahora os enseñaré que es un manguito. Esto es un manguito, es para unir. Evidentemente, la pieza es más grande. El manguito tiene aquí, no sé si lo veréis, como una especie de sobresaliente que es para hacer como una especie de tope y que no metas más la pieza y que se nos vaya por otro lado. Nosotros lo que vamos a hacer es limar ese saliente y vamos a hacer de este manguito un manguito corrido. ¿Para qué? Para que vaya corriendo por nuestra tubería hasta colocarlo en su lugar. Para eso tiene que ser corrido. También vamos a hacerlo con un manguito conjunta interior y lo vamos a hacer también del mismo modo. Lo metemos por aquí y luego lo bajamos. De ese modo, nosotros vamos a tener esta pieza cerrada. Bueno, tenemos, imaginaros, nuestra T arriba, nuestra pieza de abajo y tenemos los dos tubos ya cortados. Un metro y medio y un metro y medio. Primero, meteríamos, por ejemplo, el de arriba. Y luego, esto siempre suele bascular un poquito para un lado, pero bueno, siempre conseguimos que la pieza de abajo o de arriba también entre. Taca. Y lo llevamos al sitio. Tenemos esto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que unir estas piezas y lo vamos a hacer primero con el manguito pegado. Marcamos dónde entran para que no se nos vaya para abajo ni para arriba. Intentamos meter la pieza, que siempre se puede. Metemos nuestro manguito siempre con mucho pegamento PVC, que esté bastante líquido. Porque, claro, imaginaos que es verano, están las piezas calientes, metemos el PVC, metemos la pieza y se nos queda ahí. Entonces, tenemos que asegurarnos que va a correr. Para eso lo hemos hecho corrido y vamos a tener bien de pegamento la pieza y ahí. Metemos, tacata, llevamos todo a su sitio y tiramos para abajo con un martillo, con lo que sea, hasta abajo y hasta la señal. Haríamos del mismo modo con la tubería, perdón, con la pieza de junta. Simplemente utilizaríamos nosotros en lugar de pegamento lubricante. Bajaríamos hasta la marca y luego yo, para que no corra la pieza porque es una cosa psicológica. Yo creo que la gravedad tira para abajo las piezas y como esto no está pegado, siempre pongo fleje o una abrazadera para sujetarla y que no nos baje nunca. Así que nada, ahora vamos a ver lo que os he preparado. Os voy a enseñar cómo opero yo, cómo preparo las piezas para que no haga falle y bueno, espero que os guste el vídeo. Aquí tenemos nuestras tuberías colocadas. Como veis, las tuberías se acaban como en punta. Lo que tenemos que hacer es limar con una radial esta punta. Tenemos que limarla, pulirla, para que cuando nosotros pongamos nuestra pieza de unión, nuestro manguito, pueda correr perfectamente, que no tenga ningún impedimento. Lo hacemos con una radial. limpiamos bien toda la superficie, toda la pieza y marcamos. Aquí en el centro es donde tiene que ir nuestra pieza de unión colocada, nuestro manguito. El siguiente paso sería darle bien de pegamento a nuestra pieza de unión, nuestro manguito y también a toda la tubería. A toda la tubería. Tiene que correr mucho, mucho el tubo. Tiene que ser fácil. ¿Habéis visto? Lo hemos metido. Esto tiene que ser todo muy rápido. Esto, aquí hay pegamento y ahora tenemos que bajar el manguito. Probablemente no baje por su cuenta. le tenemos que ayudar. Hasta la marca. Ahí. Perfecto. Ya lo tenemos. Repasamos lo que es la junta con el pincelito. Repasamos por aquí y ya lo tenemos. Esto ya no va a tener ningún tipo de fuga. Ahora vamos a verlo cómo sería con el manguito corrido. En el caso con el manguito corrido, lo vamos a impregnar, la junta, toda la junta, de un material lubricante. También vamos a impregnar lo que es en sí la tubería de contacto, donde va a ir corriendo la junta para facilitar efectivamente que vaya desplazándose. Si no tenéis este tipo de material, también en ocasiones se puede utilizar algún tipo de lavamanos. Algo que deje correr bien toda la pieza. El jabón es muy bueno, por toda la unión y por toda la superficie donde va a correr nuestra junta. Tenemos que facilitar que todo corra, que la junta no se deterriere. Ya lo tenemos colocado y ahora tenemos que operar como antes, hasta la marca. Ahí se queda. ¿Ahora qué hago yo? Yo no me fío de la gravedad y siempre creo que se va a caer el manguito. Así que yo le pongo un poquito de fleje, abrazado y bien sujeto con un tornillo y unas tuercas. Esto ya no hay quien lo mueva. Esto está perfectamente estanco y ya no hay problema. Aquí tenéis dos soluciones que os he dado, ambas con manguito. Si me dan a elegir, yo prefiero el manguito pegado. Es más seguro. La junta siempre es junta, es una cosa plástica que en algún momento igual no puede fallar. El pegamento todavía no se conoce que falle. Y sin más, espero que este vídeo os haya gustado y nada, un like, una suscripción y hasta otra. ¡Gracias!